... Ahí ven a la altura del Palacio de Quintanar y la Diputación Provincial estas dos, bueno, figuras... ...estas dos piezas de gran formato, llegadas desde Francia, de la compañía francesa París-Penire, que están encadezando y abriendo la cabalgata de este 5 de enero de este 2020. Es una noche mágica, les decía, a lo largo de toda la tarde, en unas retransmisiones, en unos vídeos muy complicados por aquello de la niebla y la poquita luz que ha habido en distintos sitios... ...pero como siempre les damos las gracias no solo a la policía local por las atenciones que siempre tienen con los medios informativos... ...sino también al público que en algunas ocasiones podemos molestar momentáneamente. Ahí es la zona angosta del semáforo de la Diputación Provincial y del Palacio de Quintanar, donde estos dos bueyes y también el camello que les precede... ...están haciendo las delicias en esta noche mágica de reyes, no solo a los más pequeños sino también a los adultos que nos están gustando y bastante. Sus majestades los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaban esta cabalgata saliendo del Palacio Episcopal puntuales a las 7. Han hecho ese recorrido excepcional este año por las obras en el Alcázar a andas con sus cortejos hasta la Plaza Mayor... ...y ahí han tomado ya esas habituales carrozas en las que están justo detrás de estos bueyes articulados con sus respectivos cortejos. Es una noche donde van a tener muchísimo trabajo, van a tener que repartir montón y montón y montón, no solo de regalos sino también de deseos y sueños... ...que les estamos pidiendo todos y cada uno de nosotros a este 2020 que queremos vivir con intensidad, que les deseamos lo mejor para el mismo... ...que no sabemos si habrá gobierno o no, parece que sí, el próximo martes, pero que todo sea por el bien de España. En un año, este 2020, que ya saben que hay Eurocopa, también vamos a pasarlo bien con el fútbol y sobre todo también con los Juegos Olímpicos. Es año olímpico, es año redondo, es el 2020. Bueno, nosotros vamos justo a, decía, tomar posiciones para ver nuevamente al Rey Melchor, pero vamos a cambiar un poco los planes, ¿vale? Nos vamos justo a hacer aquí dos o tres fotografías y tomas de la apertura de la propia cabalgata. Ya les hemos hecho, como les decía, porrón, porrón de fotos y de vídeos, pero vamos a tomar ahora en la calle San Juan las imágenes tanto del camello como de los bueyes articulados. ¡Sonido ambiente! ¡Ahí están los tres cracks! ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, pues no se lo he contado, lo han visto, ha sido espectacular. Son estos tres grandes acróbatas los que abren cada año la cabalgata de los Reyes Magos. Lo hacen requete bien, lo hacen fantástico, son extraordinarios y ahí ven como nos están saludando, no solo con sus palmas, sino ahora lo hacen segurito, segurito, segurito con los pies. Son simpáticos, son extraordinarios y son grandes. ¡Gol! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau. Bueno, pues nos vamos con ellos hacia la zona ya de la calle San Juan. Vamos a bajar lo que es la calle San Juan con esas piezas articuladas de gran formato en esta noche mágica de este domingo 5 de enero del 2020. La niebla ha hecho que todavía sea mucho más mágica la noche, no está siendo fácil realizar esas fotografías y vídeos, ya se lo anticipo, pero sobre todo lo importante es que lo estamos viviendo juntos. Y eso es lo que a mí me gusta porque yo les decía en un anterior vídeo que para mí es una de las coberturas más especiales de cada año. Ven que ahora al no montar el celular, el teléfono móvil en el gimbal, en el estabilizador, se mueve un poquito más, pero vamos a intentar sacarles algunas fotos muy especiales. Estamos ahora a la altura, ya saben de esos bueyes articulados que están bajando ya la cuesta de San Juan, la calle San Juan, a la altura del Diablillo para que se sitúen. No solo esos bueyes articulados, sino como ven con el acueducto de fondo ya también, lo que es ese camello articulado, ambas piezas han llegado como cada año esas piezas de gran formato, en este caso desde París. No solo esos bueyes articulados que están bajando ya la cuesta de San Juan. Bueno, vamos a tomar unos metros, ven como vamos bajando y como está el coche de la policía local abriendo lo que es la cabalgata de este 2020. Y les decía que está siendo una noche mágica por la niebla, la niebla que ha descendido sobre la ciudad de Segovia de forma parcial, pero nos está dejando disfrutar de esta cabalgata de reyes. Es el coche de la policía local, ya han visto, hemos estado antes con la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero también, para también tomar la sensación y balance de estas navidades del 2020. Bueno, del 2019, 2020, porque estamos ya en el 2020, todavía decimos en algunos casos, 19, tenemos un pequeño lío muchas veces con las fechas, nos ocurre desde pequeñito, pero no solo a mí, sino ya saben que a todos nosotros, porque si no se acuerdan ustedes, en enero, a la vuelta de la Navidad, cuando había que poner la fecha en el cuaderno, como poníamos el año anterior. Hay que tener cuidado, este año lo ha advertido la policía en sus distintas redes sociales, con los documentos oficiales, sobre todo con cheques, eviten poner la fecha con el 20, porque pueden agregar cualquier dos dígitos más y ser inválido. Hay que poner 2020 enterito, un año redondo, un año olímpico, un año de fútbol con la Eurocopa y un año que vamos a intentar vivirlo juntos de cerca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A las 7 de la tarde hemos agotado todas las baterías posibles grabándoles todos y cada uno de los detalles que luego posteriormente les vamos a subir a nuestros perfiles corporativos de redes sociales aunque ya saben que les estamos haciendo directo continuo con nuestro compañero Raúl Aguado y yo mismo les he hecho antes otro directo de aproximadamente 20 minutos. Gracias. auen acueducto a uno y otro lado la verdad es que nadie se quiere perder detalle pero es ciertamente complicado para las personas buscar el sitio idóneo porque todos son buenos ya les decía que en este vídeo que les estoy haciendo ahora no tenemos montado el gimbal en lo que llamamos el estabilizador y por lo tanto la cámara se mueve un poquito más de lo normal y 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